Estamos ya en el espacio de entrevistas de esta mañana, amigos televidentes. Hilda Herrera nos acompaña, consejal Ibarra, y también fue quien presidió la comisión especial que investigó, o de alguna manera estableció, la veracidad o no, la situación en torno a la empresa CICI y sobre todo los certificados que había presentado inicialmente para hacer partícipe dentro del proceso para la construcción, financiamiento y construcción de la segunda etapa del mercado Amazonas. El día de ayer se realizó la presentación de los resultados, las recomendaciones, dos de ellas que fueron analizadas en sesión del consejo. Gracias por acompañarnos y bienvenida. Llama la atención mucho, sin embargo, que una hora antes se dio esta situación de ya el alcalde, por su propia cuenta, considerando que no se presentó el documento o esta garantía que se exige de fin cumplimiento dentro de la contratación pública, dio por terminado el contrato de manera unilateral, que era una de las recomendaciones que ustedes daban. Y dentro de la administración del consejo del alcalde, sin embargo, manifestó que no consideraba muy pertinente esa primera recomendación, porque él lo denominó tal cual, era un lavado de manos, como que se pasaba la responsabilidad a la administración y a la comisión técnica que realizó el proceso para la contratación de la empresa. ¿Qué opinión le merece esta posición del alcalde? Muy buenos días, muchas gracias y un saludo a toda la ciudadanía. Bueno, mire, que se haya dado por terminado una hora antes, porque no se presentó las garantías, es un tema, pero la comisión tenía que cumplir su misión, que la dio el mismo consejo, en donde está el alcalde y todos los concejales. De tal manera que nosotros teníamos que analizar esto, porque al contrario, pensemos si la empresa presentaba la garantía, o sea, si ayer se cumplía la entrega de garantía de dos millones seiscientos mil, que hubiese pasado con el contrato. Por eso era necesario el tratamiento de este tema a través de esta comisión de fiscalización que hizo toda una investigación al respecto de los documentos puntuales de tener la certificación notariada y apostillada que garantice la experiencia de esta empresa con otras empresas. Ese fue el problema central, porque de allí obviamente en las conclusiones mismo establecemos que el proceso administrativo llevado adelante en la etapa de selección, luego el papel que jugó el consejo al dar la autorización para el endeudamiento y construcción, así como el proceso que se llevó adelante, estaba bien hecho. El problema son los documentos de garantía de experiencia que presentó la empresa. Las conclusiones del informe final fueron aprobados por unanimidad por parte de todos los miembros de la comisión, porque ahí se encontraba también la concejal Andrés Cato y la concejal Juan Manuel Mantilla. Bueno, hay precisamente dos conclusiones en las que ellos no estaban de acuerdo. En el hecho de que ya se demostró de que en el proceso de selección se cumplió con lo que estaba establecido en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, principalmente en declarar que este era un proceso de excepción, es decir, un proceso totalmente especial que en las partes complementarias tomaban a la ley de contratación pública y que yo lo había explicado desde el inicio. Por tanto, no es que había inhabilidades en el proceso como tal. Lo que pasa es que ellos sostienen que no estarían de acuerdo con eso. Y de igual manera, pues, el concejal Juan Manuel Mantilla se sostuvo en el hecho de que no estaba conforme con un informe técnico que había presentado el ingeniero Juan Baca, presidente de la Comisión Especial Técnica de Selección de Ofertas. En el resto, totalmente de acuerdo a todas las 14 conclusiones que arribamos en la Comisión y a las recomendaciones. Las recomendaciones, son dos recomendaciones que se emiten y que luego se procedieron a analizar dentro del seno del Consejo. La primera, esta de que se deja potestad de la administración del alcalde, en este caso de la Comisión Técnica Especial para el tema de la contratación del nuevo mercado, la situación en torno a, pues, suspender de manera unilateral el contrato con la empresa CEICE. ¿Por qué una recomendación dejando potestada al municipio, o en este caso al alcalde, y no la Comisión decidió tomar esa posición? De alguna manera fue la crítica que hizo la primera autoridad. Porque la Comisión, y está claro, en el COTAD y en cualquier ley, la Constitución igual no nos permite a los concejales como tal tomar decisiones en asuntos administrativos. ¿Qué recomendación jurídica que ustedes recibieron en el momento del asesoramiento? Exactamente, y además está claro para quienes ya tenemos experiencia en materia de legislación y fiscalización que los concejales no actuamos en temas administrativos. Por eso es que se aclaró desde el inicio que todo este proceso de la preselección, selección, hasta luego, después que el Consejo da la autorización, el proceso ya contractual, era una responsabilidad administrativa. En los mismos pliegos ya revisados, lo que dice ahí es que, si por decir se pudiera dar por terminado el contrato, la única persona que podría dar por terminado el contrato ni siquiera es la misma Comisión Especial, Técnica de Selección de Ofertas, allí se establece que es del alcalde. De tal manera que nosotros lo que hacemos es indicar los resultados de la investigación que se dio el tiempo a la empresa para que se presenten los documentos, para que se transparente todo este proceso, y a la final se le extendió el plazo también a la empresa. No nos pudieron entregar, no podíamos darle largas al asunto. Inclusive pidió un nuevo plazo y que se le permita presentar otras certificaciones. Exactamente. La empresa presentó un nuevo plazo y que también pidió adicionalmente que podría presentar otras certificaciones. Lamentablemente eso ya no era posible, no estaba ni dentro de los pliegos, ya no era algo que estaba apegado a la legalidad, sino más bien a una salida, yo diría, por justificar la empresa el no haber podido presentar los documentos iniciales notariados y apostillados como determina un proceso de esta naturaleza a nivel internacional. Seguramente yo digo, el error está en que en los pliegos, por eso es que eso también es una de las conclusiones, desde la Comisión Técnica Especial de Selección de Ofertas, al no haber tomado en cuenta que se podían presentar estas empresas internacionales, no se pidió en los pliegos que los documentos tenían que ser notarizados en el país de origen y apostillados, que es un trámite diferente en el Consulado de Ecuador en México, que son dos condiciones que se establecen en materia de derecho internacional para que se puedan certificar los documentos de país a país, porque es obvio que el mismo municipio, inclusive con la Comisión y el alcalde, cumplieron el procedimiento, por ejemplo, cuando dice los pliegos que una vez que se seleccione al ganador de las propuestas, después de que el Consejo de la Autorización para el Endeudamiento sigue el proceso contractual, y en el proceso contractual lo que establecían los pliegos era de que efectivamente podría justificarse los documentos notarizados en la ciudad. Entonces, ahí, por ejemplo, creemos y se concluye en la Comisión que había un error, creo que no es de mala fe, de la misma Comisión Técnica de Selección de Ofertas, al no haber explicitado que tenía que haberse presentado estas dos certificaciones internacionales. Sin embargo, esto no deja en entredicho la verdadera condición de fiscalización de la mayoría de miembros del Consejo Municipal. Es decir, si no hubiera sido porque el concejal Mantilla alertó de manera inicial y luego, lógicamente, la concejal Escaco se unió a este proceso de investigación, a lo mejor hoy terminábamos contratando una empresa que tiene problemas y generó una situación que, claro, la justicia debe establecer si hubo una ilegalidad o una situación de índole jurídica, pero en evidencia que no tenía muchos temas tan claros que se diga. ¿No les dejen en entredicho al resto del Consejo Municipal de no ser más prolijos dentro de procesos tan importantes como estos? No, mire, para mí el tema está claro. Por eso yo desde el inicio, cuando di una rueda de prensa el 13 de junio, al respecto de este tema, había sido muy clara en cuanto a los procesos. Y había explicado en qué parte el Consejo es la que interviene. Nuestra intervención fue en el hecho de decir, hay un crédito, una oportunidad de endeudamiento para por fin tener un mercado a más de 40 años que no lo hemos tenido. La decisión estaba, ¿aceptamos o no aceptamos ese crédito? Y la mayoría de concejales aceptó ese crédito internacional para la construcción. Que hayan habido este tipo de anomalías, porque es más, las irregularidades que se anunciaron supuestamente, y que si ya se dijo que eran corrupción, que era un montón de cosas anómalas, quedaron descartadas. Finalmente, quien hace el proceso de investigación y que a través de un informe ha probado por unanimidad ayer en la sesión de consejo, se determinan que en realidad los problemas que existieron fue en cuanto a la certificación y apostillamiento de la garantía de experiencia de esta empresa en el extranjero o en cualquier otra parte, sea era en México mismo o era en cualquier otra parte del país. ¿Qué es lo que está haciendo el Consejo Municipal? Hay que tener en cuenta una cosa, que este es el primer caso de fiscalización durante los más de dos años que está llevando adelante la administración, que se lleva al Consejo. El resto han sido temas mediáticos. De tal manera que cuando se dijo públicamente que pudieran haber este tipo de anomalías, yo mismo puse por oficio al alcalde inmediatamente que pudiéramos tratar este tema en el Consejo Municipal. Toda la intención hubo del Consejo en pleno de tratar el tema. Lastimosamente los dos concejales que también presentaron se ausentaron de la municipalidad durante 15 días. Entonces, en tiempos, desde hace un mes atrás, no ha sido responsabilidad solamente del Consejo no tratar el tema, sino de las mismas personas que habían pedido estar presentes y que se habían ausentado por pedir vacaciones. Entonces, si se ausentaron por pedir vacaciones, nosotros no podíamos tratar este tema en ausencia de quienes tenían que presentar los documentos en donde existían supuestas irregularidades. ¿Tranicos dos concejales que demuestren que con un nivel básico de investigación se pueden establecer y se pueden salvar situaciones que a lo mejor hubieran sido mucho más complicadas para la ciudad? Mire, eso es un criterio muy a priori. Nosotros tenemos que apegarnos a lo que dice la ley. Los concejales somos fiscalizadores, pero no somos ni peritos ni jueces. Pero la obra de fiscalización no se enmarca en ese sentido, es decir, establecer que los procesos contractuales a este nivel se den bajo no solamente las normativas legales, sino un contexto mucho mayor, como establecer si las empresas, los participantes, están cumpliendo con los procesos de manera adecuada que garanticen realmente transparencias en situaciones como esta. Sí, bueno, como reitero, una de las conclusiones que tiene el mismo informe es decir que el proceso se llevó adecuadamente, excepto por estas dos certificaciones que no se presentan. Yo quiero remitirme a la verdad de los hechos para no crear suspicacia, sobre todo un proceso, porque creo que Ibarra se merece respeto y tenemos que hablar apegados a la verdad. Sin embargo, de haberse creado cualquier suspicacia, que estaba en mayor magnitud antes que llegue al Consejo y a esta Comisión de Fiscalización, lo que hay que entender es que los concejales no estamos diciendo en las conclusiones que sin embargo de que pudieran establecerse que hay indicios de responsabilidad pudiera ser en alguna falsificación de firmas, ni aún así nosotros no podemos juzgar la actuación de no haber presentado esos documentos como tal, es decir, ya acusando a alguien, sino que tienen que ser las instancias pertinentes. Ayer el alcalde se comprometió y le habíamos dicho también dentro de las conclusiones, en la conclusión 14, que administrativamente, aparte de esta resolución del Consejo Municipal de recomendar que administrativamente se concluya el contrato unilateralmente, la municipalidad debería tomar las acciones jurídicas pertinentes. Esto es ir a la Fiscalía, seguir las acciones ante los jueces competentes y determinar o seguir acciones que vayan más allá en cuanto a resarcir las responsabilidades que tenían en este tipo de contrato que estaba haciendo la municipalidad. ¿Cómo queda la situación en este momento? Es decir, Ibarra se queda sin la posibilidad de construir de manera inmediata su mercado, que es una de las operaciones más grandes que tiene, sin embargo también se queda la sensación de que, bueno, a la próxima hay que tener mucho más cuidado para ver quién lo hace. Exactamente, yo creo que aquí nos quedan grandes lecciones. Lo primero es que tenemos que garantizar estas obras con transparencia y yo adicionaría a ello una que la vengo sosteniendo desde hace tiempo atrás, que nos hace falta participación de la gente y de los actores que directa o indirectamente están involucrados. Ya por el tiempo no pudimos involucrar adecuadamente a los actores que son de manera directa, por ejemplo, a todos los dirigentes del mercado, sin embargo yo fui a informar con respecto a todo lo que estábamos haciendo en la Comisión de Investigación y creo que necesitamos, el mercado de la ciudad es una obra prioritaria. Por tanto, no tenemos que desmayar en las gestiones que tengan que hacerse a nivel nacional, internacional, incluso ya se dice que hay empresarios nacionales que estarían interesados en hacer este tipo de préstamo a buena hora. Lo que nos interesa es que esta obra se desarrolle con transparencia, con participación de la gente y que no quede la menor duda. Obviamente con todo lo que ya ha pasado, creo que lo que menos se podría esperar del Consejo Municipal y de los funcionarios también que están en este tipo de comisiones y que finalmente es por ellos en donde pasa todo este tipo de procesos en la parte administrativa. Porque yo había dicho, los concejales no tenemos esa función, la ley no nos faculta a inmiscuirnos en la parte administrativa. Sin embargo, quedan estas grandes lecciones de que además yo creo que de aquí para adelante debería informarse adecuadamente a los comerciantes para que allí ya haya una comisión que dé seguimiento a todo esto y que se hagan las gestiones pertinentes para que de manera inmediata se puedan conseguir el financiamiento con otras empresas para que se pueda realizar esta obra. De todas maneras, yo creo que también queda por el otro lado las grandes lecciones de que aquí si hay intereses políticos que se han manifestado también durante este tiempo que son chimbadores del mercado. En el fondo, no quieren que se construya el mercado y eso está claro. ¿Por qué? Porque ya en esta semana nomás se decía por gente que yo digo no tiene calidad moral, al menos desde Alianza País, para decir que ahora ya no importaría tanto que la empresa no haya presentado incluso estos dos certificados. y vienen a fiscalizar a los fiscalizadores del Consejo Municipal cuando nunca han fiscalizado ninguna obra a nivel nacional desde la Asamblea y ya no vienen a decir que el problema supuestamente podría ser este. Vienen ya a anticiparse que el problema para adelante podría ser supuestamente el valor que está estimado en una consultoría con respecto a los costos del nuevo mercado. Entonces hay que entender también que aquí si hay intereses políticos detrás de todo esto que lejos de querer una fiscalización seria, pegada a la verdad y como Ibarra se lo merece y la gente se lo merece, también hay gente interesada en que este proceso se caiga. Definitivamente quieren que el mercado no se realice porque le ven como una amenaza políticamente, entre comillas, en esta etapa electoral para que supuestamente había una reelección del alcalde y más. Yo creo que más allá de eso, de cualquier interés partidista, de cualquier sector, lo que tenemos que aquí garantizar es que haya transparencia, que Ibarra se haya quedado tranquila con que se eleve un informe y que administrativamente, sin embargo, de que pudo haberse resuelto esto con una terminación unilateral del contrato porque no se presentó la garantía de fin cumplimiento, lo importante era demostrar aquí que había un Consejo Municipal también interesado en que las cosas se lleven adelante correctamente. Muy bien, agradecemos la presencia de la concejal Ilda Herrera esta mañana. Una pausa, seguimos con más entrevistas.